Buenos días, es un placer participar en este concurso de canto de Santander es una nota. Mi nombre es Miguel Gualdrón, tengo 26 años y para mí ser un joven santandereano es todo un honor, por la berraquera, la pujanza y las ganas que tiene esta raza santandereana. Con ustedes la flaca, espero que la disfruten. En la vida conocí un querigual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, cien libras de piel y hueso, cuarenta kilos de salsa y en la cara dos soles, que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La flaca duerme de día, dice que así el hombre engaña y cuando cae la noche, baja a bailar a la tasca y bailar y bailar y tomar y tomar una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda, pero ella nunca engorda. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella aunque solo uno fuera. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella aunque solo uno fuera. Mojé mis sábanas blancas como dice la canción, recordando las caricias que me brindo en el primer día, y enloquezco de ganas de dormir a su ladito, porque Dios que está flaca a mí me tiene loquito. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella aunque solo uno fuera. Aunque solo uno fuera. Aunque solo uno fuera. Aunque solo uno fuera. ¡Gracias!